Música Palma Esta es romántica para mi amorcino también A ver, vamos Y dice El pasado es la alacé Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasado es la alacé Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y el placer Amadorian al destino Y un de sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esfuerzo a tu dedo a tu marido Para en un cuarto de usted Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme Vestido Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa a tu dedo a tu marido Para en un cuarto de usted Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Te devolvamos a Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido arrancarme De ti oíste Rodrigo en vivo aquí En el show de vida